¡Oiga amigo Matías! Dígame, con mucha fuerza mostraremos esta cueca de destreza a disfrutar de la danza con mi agrupación ¡Sentir de mi cueca! ¿Y tú qué estás escuchando? Quiero... ¡Bailmas! 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 ¡A los cuatro vientos! ¡Re-ja! ¡Ven a ser dormido! ¡Re-ja! ¡Allá pa' allá va! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Allá pa' allá va! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Para todos los coqueros compadre! ¡Allá pa' allá va! ¡Hombre, les da cordeo loiga! ¡E-ja! No lo pude evitar Me perdí en tu sonrisa al verte bailar Me perdí en tu sonrisa al verte bailar No lo pude controlar Quisiera volver a verte solo una vez más Me perdí en tu sonrisa al verte bailar Si te veo de nuevo voy a decirte que moría por verte y por oírte Si te veo de nuevo voy a decirte, voy a decirte Y por oírte ahí sí, yo me desvelo Por robarte un besito bajo el sombrero Aún guardo tu recuerdo y tu pañuelo